Hola a todos, mi nombre es EGTGAMING, bienvenidos a 9winter, me disculpen el quemado por el sonido, ya que mi headset murio, no se la causa, simplemente dejo de funcionar, y tambien porque estoy medio enfermo, entonces vamos a comenzar a explicar un poco sobre el juego, primero en el Stronghold, dependiendo de tu guild, te van a pedir 100 donaciones, por ejemplo, en esta guild que es el de mercenaria, solamente pide 400 de influencia, me encuentro muy, muy fácil, este requerimiento sea muy bajito, para el bonus que da los pasivos de la guild, osea me imaginaba que iban a pedir otras cosas, no se, que donen items de otro mapa, o piedras, o cosas así, cosas difíciles, para compensar el bonus que te da la guild, pero no, eh, ok, la forma mas rápida de subir al level 70 es en el Stronghold, osea, eh, vienes al Stronghold, vas a aparecer aqui, y vas a comenzar a matar osos aqui arriba, aqui arriba subes rápido, eh, según he escuchado, he escuchado gente que dice que sube desde el 1 al 70, en 4 horas, no se como lo hacen, eh, pero lo hacen, suben, porque suben, quizá usan item de, de la taberna, o no se, pero lo hacen, otra cosa, muchos creen que Neverwinter es pay to win, en cierto modo, no lo es, si, tiene su beneficio, eh, usar cash, pero no lo es, porque, osea, el precio que le estan dando, por meter cash, al juego, a cambiarlo a zen, es muy caro, osea, basicamente, se estan diciendo, no lo hagas, farmea, es mejor, es mas divertido, ahora bien, con esto, ahora bien, con esto deformeo de la, de los, de los, hasta el diamond, esto viene despues, que es tambien, facilisimo, entonces, ah, por ejemplo, aqui en los sense, no lo tenes, acá, eh, aqui en los en service, eh, boost, creo que con este item, eh, te da experiencia suficiente, eh, para subir al level 70, no te la da de un tiro, si no, te, te va marcando una barra extra, eh, cada vez que mates mob, o entregas una quest, o algo, la experiencia que te van a dar, va a ser mayor, osea, vas a subir, eh, basicamente, el doble, o el triple, de rápido, que subiría normalmente, sin ellos, también, eh, hay muchos eventos, que lo pueden ver, en la L, si presionan L, calendario, ahi pueden ver todos los eventos que, que vienen, en este mes, y en el mes que viene, creo que esta hasta julio, solamente, eh, 1 julio, si, esta julio, estamos en mayo, si, si, esta aqui, ok, ya mañana comienza, por ejemplo, un evento de experiencia, eh, doble mark, eh, de aquí, osea, vas a ganar doble marca de guild, que es, que es, muy buena, porque en la guild, venden, una, en un set, bastante útil, eh, también, a veces, en la guild, eh, aparece un NPC, que hay cierto tiempo, que, eh, vende, ciertas partes, que no, obviamente, nadie sabe en que tiempo, eh, y así sucesivamente, pero hay bastante gente, puedo decir, que a veces, el mismo juego, se la guía, de una forma, que, que, que tu te queda, como, que, 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 que tengo algo abierto, no, pero bueno, eh, vamos a, entonces, la forma más rápida, es un stronghold, sin duda alguna, ahora vamos a, la saldermon, ok, presionan, y, ok, este es el stronghold, llenamente, te dejan farmear, osea, refinar, 36 mil, pero puedes seguir farmeando todo lo que quieras, bueno, entonces, la forma, eh, de tu hacer el dinero, es, es creando otro pj, por ejemplo, este es mi pj, mi jugador principal, entonces, digamos, farmeo, eh, 20 anillos, 50 anillos, y digo, bueno, no se le va a poner todo, no lo voy a, a destruir todos aquí, porque entonces, va a tener que estar solamente esperando los días, para usarlo, entonces, lo que puedes hacer, es, crear un nuevo pj, subirlo, osea, llegar a la, a la ciudad principal, que sería protector, enseñársela, osea, ya está aquí, y ya desde ahí, se pasan, pasan la cosa, pasan la, los ítems, el inventario, se lo pasan al nuevo pj, un nuevo jugador, y simplemente, lo destruyen, ahora, una forma, de pasarse el astral diamond, es la siguiente, por ejemplo, aquí, esta es la compra-venta de astral diamond, digamos, osea, que quiero, que, quieres pasar los 36 mil, 36 mil, eh, comprar, no, estos son los 5 mil, ah, uno por 500, si, entonces, digamos, quiero, los, los, los 36 mil, entonces, ya vamos a bajarlo, vamos a ponerle, 70, no, 32, ok, ahí está los 36 mil, digamos, quiero pasar, eh, eso, esta, esta cantidad de astral diamond, de tu secundario, a tu primario, lo que vas a hacer es lo siguiente, la vas a dar a post, la vas a aceptar, rápidamente, le das a cancelar, ahora, el astral diamond, se va a quedar aquí, en esta parte de aquí abajo, no, le vas a dar, a, a recoger, con la cuenta que le acabas de hacer, claro está, si no, te, te lo quejas con tu jugador principal, simplemente le das, a recoger, simple y llanamente, no te van a comprar, ni más, ni menos, esa es la forma de, de pasarse el astral diamond, de un jugador a otro, puedes hacer eso, todas las veces que quieras, no importa el tiempo, eh, o sea, si quieres, eh, palmear la autenticia de un jugador, creas otro, te, eh, vuelves a hacer lo mismo, así sucesivamente, hasta que tenga el dinero que quieras, por decirlo así, entonces, ahora bien, los dungeon, para ver los dungeon, menciono a la K, bueno, igual que el calendario es la L, bueno, ok, los dungeon, eh, los dungeon, eh, piden cierta cantidad de, 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 item level, que, por ejemplo, si subes, desde 1 a 70, no vas a tener, ese item level, vas a tener mucho menos, vas a tener como, 5500, o menos, quizás, entonces, lo que vas a hacer, ok, entonces, lo que vas a hacer, es, abrir el action, o el mercado, e ir a equipo, head, para comenzar, y le vas a poner, 370, equality rare, y tu clase, aproximado, bien, ahora con este equipo, 345, vas a subir, a más de 6600, o sea, que vas a poder, entrar a los dungeon, tranquilamente, bien, ahora, en los dungeon, pueden que te caiga, piensas moradas, que son bastante útiles, como verán, todo eso cae en dungeon, oh, se me olvidó, en el action, deben de comprar, también, en los pantalones, deben ser, obligados, épicos, de mi clase, deben ser épicos, y creo que, el shirt, que es la camiseta, sin la camiseta, y el pantalón, debe ser épico, o si no, no vas a poder subir, a más de 6600, no piden mucho, como verán, si hacen, las quests, regulares de cada mapa, que se les voy a enseñar, que yo no lo he hecho, por si acaso, pero son simples, son simples, en casi todo tiempo, por ejemplo, yo digo, déjame hacer este mapa, déjame hacer aquello, bien, pero son fáciles, si solamente tiene que entrar, para hacer cierta cantidad de quests, hasta que te complete, esta 3, siempre la última, es un dungeon, o sea, cuando salgas del dungeon, ya puedes salir del mapa, y recoger tu, tu premio, o sea, te doy a marcar, aquí arriba también, en J, que lo que te lo marca, si, en J te lo marca, esta marca, está aquí, vas a ir donde estabas, y le vas a dar a reclamar, que es también, muy importante, tienes que reclamar siempre, tú, o te va a mandar a protetor, a reclamarlo, ahora bien, en los dungeon, te van tirando, o te van cayendo, anillos, verdes, o morados, o también, pechera, o cualquier cosa, morada, lo puedes destruir, eso daría, más o menos, lo morado da, si es la pechera, te da 6 mil, si no me equivoco, 5 mil, y el resto de, el resto de las piezas, te dan 4 mil, 5 mil, 4 mil 500, dependiendo, que pieza sea, ahora bien, el arma, el arma, es bien, difícil de conseguir, o sea, el arma, puedes comprarla, también, en action, mientras tanto, puedes comprar, un arma regular, de tu clase, a ver, wizard level 70, ya, pero ya, eso es cuando, ya tengas, más o menos, una buena cantidad, de, astral diamond, a ver, en épico, se encuentra algo, no, no hay ítem, legendario, cuando, ok, hay un parla rare, a ver esta, 345 mil, tiene que comprarla, creo que verde, pero aquí es tu cargue, ok, lo que pasa con las armas, level alta, es que, solamente se flame, se farmean, en, en las campañas, ahora, eh, una vez que tú te la equipas, no te la puedes desquipar, y para subirla, tienes que equiparte, o sea, cuando la vas a, refinar, para pasarla, por ejemplo, de rara, a épica, o sea, de azul a morada, te va, te va a salir un etero, que dice, oh, si haces esto, el arma se va a blindear, a ti, o sea, se va a quedar contigo, hasta que tú decidas, destruirla, no vas a poder pasarla, ni a otro jugador, vas a poder guardarla, en el banco, pero para que vas a quedar, tú un arma, en el banco, o simplemente tirarla, y de ver, a ver, a ver si, voy a comprar, voy a comprar las altas, por ejemplo, no, por ejemplo, están las de los elementos, que son 375, son recomendables, mientras tanto, ahora bien, el arma, que, yo recomiendo farmear, que estoy farmeando ahora mismo, también, si es un poco difícil, es esta, de esta campaña, The Token Ascending, hasta aquí, y hasta acá, ahora bien, si le das aquí, puedes ver el arma, el arma es, 435, esta arma, la puedes pasar, a legendaria, bien, ahora, para sacarla, es el problema, y luego de sacarla, hay que refinarla, o sea, hay que arreglarla, que ese es, otro, otro cantar, voy a decirlo así, entonces, para, para sacarla, digamos, que hay que hacer, una serie de quest, que en esas quest, te van dando, de estos, Evidence of Evil, de los, de los tesoros, y cosas así, te va a pedir, un montón de cosas, por ejemplo, aquí, me pide, 100, de los security, o sea, hay que hacer, van a haber lugares, en el mapa, a ver si puedo, si puedo, si puedo verlo de aquí, más déjame viajar, donde está, River, hay lugares, en el mapa, que tienes que defender, mientras más, lugares defiendan, más puntos de eso, te van a dar, y lo necesitas, porque con eso, puedes reducir, el costo de tu arma, esto, esto se escudiste de aquí, a veces están rojos, tienen una X encima, eso quiere decir, que están bajo, bajo ataque, también, aquí, en este mapa, puedes ver, este cuadrito aquí, es de, del barco, el barco, hay que hacerlo, cada vez que salga, es importante hacerlo, te da, muy buena recompensa, cada vez que sale, o sea, cuando esté lleno, azul completo, va a salir aquí, en esta área de aquí, muchas veces, la gente, como verán, está, bueno, no lo pueden ver, bueno, ahora sí, dicen, chip, 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 o sea, que ya salió, en uno de los servers, para cambiar de server, cuando esto, termine, termine de, de cargar, se me queda 50 segundos, para cambiar de server, ya que entre el mapa, puedes cambiar, a los servers, que estén disponibles, dependiendo, de la cantidad, de gente, que haya, en este mapa, ese, ese, va a ser el número de servers, que va a haber, ahora bien, para subir las cosas, hay que ir a, a protector, ya enseño como, y, por cierto, se me olvidaba, eh, antes de, comenzar a hacer, el power lever, para subir, para subir a 70, es bueno, primero hacer, eh, los, tres primeros mapas, a ver, uno, dos, tres, uno, tres, dos, uno, uno, cuatro, cinco, cinco, seis, okey, los cinco primeros mapas, porque te dan una montura, y como esta montura, puedes moverte más rápido, y con esta montura, para, para que puedan verlo, no, no recomiendo, que, que copien exactamente, como tienen, la distribución, de los puntos, simplemente, veanlo, analicenlo, y, busquen una forma, de crear, el, suyo propio, sea una forma, de jugar, porque tampoco, van a estar copiando, la jugabilidad, de otra persona, porque nadie es igual, entonces, por ejemplo, eh, yo, vi, la del mago, por ejemplo, esta build, es para, para el mago de hielo, o sea, para, para tener el skill, de hielo, yo no tengo el skill de hielo, solamente tengo, dos, que es, mi poder, mi habilidad especial, y, mi, y un tornado de hielo, los demás, no los tengo, porque, uso, un compañero, que es una sombra, de mi, en aquí, que el hace, que también, les recomiendo, es lo que hace, es, copia, aquellos skills, que tú, no estás usando, por ejemplo, yo solamente, estoy usando, skills de, eléctricos, él va a usar, skills de hielo, porque ese fue, la, la, el pato, que yo cogí, el de hielo, ahora, si yo hubiera, cogido el de fuego, aunque yo hubiera, seguido con, haciendo electricidad, mi sombra, hubiera hecho fuego, por decirlo así, así funciona, entre otros jugadores, no los recomiendan mucho, en los, paladines, eh, porque, no hace, no hace lo que se esperaba, o sea, se empezaba una cosa, y después no, o sea, no se, no se recomienda mucho, eh, este, este compañero, se llama Parano, el compañero, que te clona, ahora bien, a ver, ítems, oh, se me olvidó, en el Stronghold, para farmear las, influencias, tienen que hacer, eventos heroicos, casi siempre, hay alguien, bueno, casi no, siempre hay alguien, haciendo influencias, por qué, porque tiene más de un, de un, PJ, o, o, su jugador, o más de un, de sus jugadores, en la guild, y, quiere, quiere, o sea, quiere, hacer su pago, porque, no importa que, que tú, tenga 20 jugadores, si tú, con los 20 jugadores, tienes que pagar tu influencia, si tienes que, tienes que ganar tu influencia, ahora bien, la influencia, son estas, estos son los eventos, heroicos, que tienes que hacer, casi siempre, hay alguien, preguntando, oh, quién va a hacer influencia, quién va a hacer influencia, aunque tú, no tengas el daño, suficiente, para matarlo tú solo, puedes ayudarlo, a tirar skills, por lo menos, para, para que más o menos, te, vayas acostumbrando, a tus skills, ya que, en los tuyos, y muy importante, porque hay mucha gente, por ejemplo, que si tú eres DPS, y no haces, buen DPS, o sea, te quedas más atrás, del tanque, y del healer, te sacan, por decir así, vamos lento, que pasa, hay un DPS, que no hace ni un coño, afuera, igual que el healer, si el healer, deja matar la pared entera, se saca, y si el tanque, no puede, con unos simples mobs, o se muere en cada voz, también se saca, ahora bien, a ver, yo no me falta, las diarias, oh, en la campaña, para comenzar una camp... ok, ok, voy a tocar el zoom, acá, lo aprendí, la campaña, Dios mío, me arredé, sale, ahora sí, para la campaña, por ejemplo, ya he completado unas cuantas, pero eso no quiere decir, que la terminé, la tengo a 100%, pero para sacar, las pasivas, de esta campaña, necesito formear, cierta cantidad de ítem, que no lo dan de una vez, o sea, tiene que ir día por día, haciéndola, o si no, nunca la vas a completar, nunca vas a sacar, lo que realmente quieres, que son, las pasivas, a mí también, faltan unas cuantas, tengo que volver a hacer, pues, quizás es simple, vas, hace las pues, son más o menos, 10 minutos, que te toma hacer, las pues de esta campaña, entras, listo, y cuando tengas los puntos, solamente le tienes que dar, vienes, le das start, y te dicen que tiempo, se va, se va, a completar, cuando la completas, vienes otra vez, le da doble clic, y te da a elegir, a cual punto, a que le quieres, le das el punto, ok, también para empezar la campaña, por ejemplo, yo no he hecho esta, si, pues ya lo empecé, a ver, que yo cuando no he hecho, cuando he empezado, ok, esta, de Icewind, ok, para yo empezar esta campaña, también se le abre 70, es el primer número, y tengo que hablar, con el sargento, Knott, que está, en, en Stronghold, ok, no está en Stronghold, está en el, en la ciudad principal, en Protector, y vas a coger, esa quest, la va a tener ahí, solamente para ti, que ahí, y ahí, él te manda al mapa, de Icewind, y ahí comienzas, a hacer esa campaña, bien, algo bien importante, en las, tú, en las misiones, y así, matando en los mapas, te van a dar piedras, de encantamiento, final level 1, level 2, level 3, level 4, dependiendo del mapa, entre más alto, más alto es la piedra, entonces, no recomiendo, que broten las piedras, porque se van, la vas a necesitar, mucho, para refinar, tus artefactos, y tus armas, por eso creo que, o refinar, el encantamiento aquí, pero para, para refinar, tu artefactos, entonces, por ejemplo, vienes aquí, el artefacto, y ese es, vamos a, sacrificar, unas piedras, a ver, cual piedra, sacrifico yo, vamos a sacrificar, 37, a 15, y así, tu artefacto, va subiendo, poco a poco, mientras más piedra, le ponga, más rápido, va a subir, también te van a dropear, artefactos, en dungeons, que no vas a poder, pasar, o sea, vender, pero si puede, refinar, o sea, dar a refinar, y sube, dan bastante experiencia, para que tu artefacto, suba, esa es la forma, más rápido, que tiene, para subir un artefacto, a refinar, bien, ahora, cuando le des a refinar, a un artefacto, y no lo tienes equipado, te va a salir, también el mensajito, o, tiene, si lo refinas, el artefacto, se va a brindar a ti, e, mucho cuidado con eso, porque puede ser, que tengas dos jugadores, y, y ese artefacto, te sea útil, para uno, pero para el otro no, si te sale, para el que no es útil, no lo refinas con él, vas a hacerlo a tu otro jugador, y refinarlo ahí, esa es la mejor forma de hacerlo, entonces, los puntos, de feed, por favor, de feed, vamos a tener aquí, dependiendo, lo que, que hagas hacer tu, tu vas a, le vas a ir poniendo los puntos, como dije, voy a dejar un link, de una página, en la descripción del video, para que más o menos, se orienten, de los puntos, de feed, también aquí en booms, pueden ver, dependiendo, de qué campaña, han completado, van a ver, las pasivas, que dan, pueden, viéndola, y así, más o menos, saber, a qué le van a poner, qué van a ganar, etcétera, etcétera, también, cuando competen con la campaña, pueden venir aquí, y reclamar el punto, darle, te va a salir la opción, más o menos, te vas a dar más, o no sé, si no lo quieres ahí, lo pones a otro lado, y así sucesivamente, también los acompañantes, les puedes poner, dependiendo, qué acompañante tengas, o cuál tu clase use, o tu clase, puedes ponerle, lo que necesite, por ejemplo, este pide un talismán, un anillo, y tu talismán, este pide, un icon, un talismán, y una espadita, este pide un anillo, este pide un collar, y otro anillo, este lado, siempre va a tener piedras, ponle piedras, de las que, tu clase necesite, por ejemplo, yo soy mago, necesito, power, y crítico, que es lo más importante, aunque sea de cartón, o sea, que se me pegó un bo, y me dé un solo golpe, bueno, esa es otra cosa, tengo que estar siempre, pegado al tanque, para que el tanque, jale el agro, y no me mate, o, también, tienes que tener cuenta, para dachar, o sea, van a tener una habilidad, o un, un mob, te va a sentar encima, puede dachar, y lo vas a esquivar, que sea la mejor forma de esquivar, o sea, siempre está pendiente, a tu alrededor, muchas veces, te salen por la espalda, y es inevitable morir, o sea, te dan dos, dos oportunidades, o sea, vas, te matan, alguien te puede parar, te dan 12 segundos, si te paran, te vuelven a matar, ya, estás muerto, o sea, te tienen que revivir, en una fogata, si estás en un, en un boss, lamentablemente, si tienes que esperar, a que ellos lo maten, o que todos mueran, para volverlo a hacer, pero una vez muerto, no puede volver a entrar al boss, al menos que termine, a ver, a ver, que más me falta, ya, creo que eso es todo, ¿no? bueno, y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, no olvides de darle a like, suscribiros, y como siempre, nos vemos en el próximo video, pa, pa, y y y y y y y